Por aquí tenemos a 200 jugadores, donde ahora mismo les voy a dividir en hielo y fuego Y vais a tener 24 horas para sobrevivir y crear una civilización Así que barra, hacer equipos, en teoría, ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, perfecto, como veis hay nicks azules y nicks rojos Por cierto, hay un tío que era de lava, a ver si le ha tocado lava o fuego O sea, le ha tocado lava ¡Le ha tocado lava! ¡Le ha tocado lava! ¡Dani! ¡Grande, grande Dani! Si queréis participar en más eventos, en la descripción, en mis redes sociales Tanto en Instagram como en Discord, que está saliendo ahora mismo en pantalla Os enteraréis, así que barra start Vale chicos, acaba de comenzar, ahí están los primeros equipándose en la civilización de fuego Como tenemos por aquí a la civilización de hielo, vale La ventaja que tiene la civilización de hielo es que van a poder conseguir mucha más madera Incluso tienen para hacer más refugios Y creo que en la mina tienen muchos más recursos Cada zona tiene una buena ventaja, es decir, por ejemplo En la zona de hielo también pueden conseguir muchos bloques de construcción Como para construir defensa Ya que, bueno, el hielo se rompe, la nieve se rompe muy rápido Y por ejemplo, por aquí tienen bloques de hueso Y más recursos Pero claro, a ver cómo plantean la zona Por cierto, no os he comentado Cada grupo va a tener aquí un aldeano Donde van a poder comprar, por ejemplo Con un diamante una patata Con un diamante una zanahoria Con uno de basalto uno de tierra Y uno de agua Entonces, entre todos van a tener que minar minerales Para hacer cultivos comunitarios Para alimentar a toda vuestra familia, civilización O lo que le queréis llamar Entonces, el tiempo en 24 horas comienza ya Vale, a ver cómo va gente Y hay gente por aquí haciéndose sus herramientas Están picando piedra Y demás, grande, Mati Ojo, también por aquí tenemos gente Haciéndose sus herramientas de piedra Del equipo del hielo Por cierto, chicos Os tengo que decir unas cosas muy importantes Y no solo va a haber ganadores Ya que en 24 horas vamos a destrozar este muro Y se van a enfrentar en PvP unos contra otros Pero esto en 24 horas Ojo, por aquí ya hay gente full diamante Madre mía A ver cómo va Más full diamante Perfecto, aquí Chavales, van a empezar la hambruna O sea, que tenéis que hacer cultivos dentro de poco Picar el diamante Y haceros patatas Porque es que si no Vale, vale La gente en las minas Ya está, valga la redundancia Minando a tope Como veis Y bueno, pues eso Mirad ¿Quién será el que se haga la casa en el Yeti este? Estaría guapo hacerse una casa aquí en el Yeti, eh Vale, tengo una duda Y aquí en la mina esta Yo había hecho como una especie de puente ¿Qué hará la gente? Ostras, este se está quemando Vale, la gente ha hecho esto Hmm, interesante Vale, perfecto, perfecto Vale chicos, el hambre comienza a hacer efecto No os hagáis daño porque vais a tener hambre Y tenéis que empezar a hacer los cultivos O si no, os vais a morir de hambre como sea Así que todo el mundo a hacer los cultivos comunitarios Por cierto, mirad Va a haber tres premios Uno, a mejor estructura y defensa Que puede ganar el equipo de hielo o el otro equipo También a construcciones comunitarias Es decir, huertos y demás Si hay gente que ha hecho granjas, huertos Se han hecho sus casitas Es decir, han creado una civilización junta Pues, oye, también va a ganar puntos Y luego, lógicamente, el PvP Pero el PvP será al final A ver quién sobrevive ¿El equipo azul o el equipo rojo? Díganlo en los comentarios Quién cree que va a ganar O quién cree que tiene más ventaja Porque estos tienen lava Pero tienen menos recursos Hmm, difícil Vale, acabas de añadir Cinco de basalto Por unas semillas de trigo Así que, mira Ya tienen agua infinita por aquí Y encima están construyendo Y a ver si vemos construcciones por aquí Porque de momento no estoy viendo Ojo No, este está aquí arriba Pero no está haciendo nada Vamos a darle unos bloques de construcción Toma, bloques de construcción Vale, y por aquí también hemos puesto Ojo ¡Eh, eh, eh! Eh, pues va ganando los azules, eh Chavales, los azules ya tienen cultivo Eh, los rojos tienen que espabilar Los azules van ganando por demasiada ventaja Vale, me he dado cuenta Que los rojos tienen un montón de bloques de hueso Entonces, voy a hacer Ver, respere Pone bloques Vale, y voy a convertir Todos estos bloques de aquí En bloques de hueso ¿Os parece? Para que haya un poco de ventaja Solo los de la montaña de por arriba Es decir, estos Estos Para que haya un poquito de igualación Porque es que si no Vale, entonces Tienen que subir la montaña Y tengan que escalarla Para conseguir los bloques Los otros tienen menos ventaja En cuanto a otros bloques Pero Sí que es verdad Que tienen mucha ventaja Por los bloques de hueso Pero bueno Ahora chicos Ya tenéis otros bloques de hueso ¡Ey! Este se está haciendo una casita aquí ¡Qué guapo, eh! ¡Grande Leo! Vale, estoy comprobando Que Estos no están haciendo cultivos comunitarios Ah, bueno, sí Llevan esto Estos llevan en Eh, 10 minutos Bueno Yo lo veo un poco crudo Para los rojos Y eso que ¡Ojo! Vale, vale Están haciendo aquí algo, eh Están haciendo aquí algo Impresionante La mina esta se la han cargado por completo ya A ver, ¿quedará algo de minerales? Yo creo que no queda nada de minerales ¡Oh, shit! Hay gente que se ha quedado sin diamante Y tendrán que dividírselo Para que Puedan hacerlo bien Bueno, cuando metamos a más gente Pondremos más diamante ¿Aquí alguien se ha hecho algo en el volcán? No ¡Ojo! ¿Una base secreta? ¡Dios! ¿Y esto? Está minando a tope este tío Vale, no Yo creo que se ha debido morir o algo Yo creo que tiene toda la pinta Que se ha debido morir El cabenio por aquí Ah, no ha bajado ¡Ojo! ¿Está por aquí? David está buscándose los minerales por aquí Vamos a darle un poquito de diamantes A David Ahí está Unos diamantitos Para ti, hermano Es que si no es imposible Vale, oye Los cultivos no tienen mala pinta, ¿eh? Y están quemando hasta patatas y todo para tener hambre Pero hay gente que los está rompiendo Ah, no Están replantando ¡Ojo, eh! Vale, buenísima, buenísima ¡Ostras! Se han hecho una casa aquí en el Yeti Mira V Mario estás invitado Eh, buena casa, ¿eh? Se puede hacer aquí unas vistas enormes Bueno, no voy a terminar yo la casa Pero está guapa la casa aquí dentro del Yeti, ¿eh? Sí, señor ¡Oh, que me caigo! Vale, vemos cultivitos por aquí Más cultivos De gente independiente Por aquí también tenemos más cultivos de la comunidad Y demás Incluso aquí hay gente construyendo Feliciana a tope construyendo, ¿eh? No sé Yo les veo de momento, chicos Muy parados para lo que estamos acostumbrados a ver, ¿eh? Les veo muy parados en cuanto a estructuras Creación Por ejemplo, esto se está haciendo aquí una casita Perfecto Pero, uff Las civilizaciones Difícil, difícil Oye, yo no entiendo a la gente, sinceramente, del este Eh, en la hora Llevan 15 minutos Y se han puesto a cargarse Eh, esto O sea, la La caseta principal Quizá quieren hacer una más grande Por lo que veo aquí por la muralla esta No lo sé, la verdad No entiendo mucho Y aquí tenemos otra casita Con bloques de hierro Humildad pro Chicos, han aparecido mobs Primera noche A ver cómo sobreviven Porque, bueno, en verdad Todos están aquí haciéndose sus Sus cosillas ¿Vale? Bueno, han roto la casa esta Pero, bueno, de momento se ve algo de forma De civilización Podríamos decir que aquí vive alguien O algo No sé, la verdad Como lo podríais llamar Pero, de momento Bueno ¿Y se han puesto aquí a poner lava? Bueno, no No han puesto lava Pero, ojo Para entrar a la mina Hay que hacer unos pasos Que... Hay que hacer los pasos prohibidos, eh Madre mía Vamos a ver cómo van nuestros panas del hielo Por aquí Y tenemos... Oh, unos cultivos flotantes ¿Vale? Me mola Por aquí tenemos más cultivos Bueno, están mejor decorados La verdad Un montón de tierra Por lo menos nos han cargado la casa principal Bueno Un poco sí ¡Ostras! Pero vamos a ver, hermanos Chicos La fortaleza por aquí No sé si va a servir mucho Porque esta va a ser la pared La que se va a caer Esta va a ser la pared Ellos a lo mejor se piensan Que es esta aquí Pero esta pared no se va a caer Se va a caer la otra Se va a caer esta aquí De hecho voy a hacer así Para que se rabien un poco Desde aquí hasta aquí Barra, barra, set Barrio ¡Ahí está! Se puede ver, pero no pasar Se ve, pero no se toca ¡Ahí está! ¡Madre mía! Ahí podéis ver a vuestros enemigos Y este... ¡Ostras! Hay gente haciéndose la casa Y hay alguien intentando pasar por aquí debajo Pero, bro, no se puede pasar ¡Ostras! ¡Sí se puede pasar! ¿Pero qué cojones, hermano? Vale, no hice stack hasta abajo el todo Ahí está Vale, ahora no se puede pasar ¿Cómo se llama el tío? Este es ser, ser trozo Yo no sé si este era de equipo azul O no Es que no tiene equipo No tiene equipo Bueno, por aquí es imposible salir Por un lado sí que lo comprobé Por la diagonal sí que lo comprobé ¡Ostras! Ahora que estoy cayendo Lo bueno del team Este es que al ser medios bloques No spawnean tantos mobs O sea que estos tienen ventaja Reserva nacional de bolas de nieve para batalla ¡Oh! ¡Qué chulo! Oye, me mola esto Mira, este tipo de cosas molan Pero claro, es verdad Lo malo es que si no spawnean mobs No van a tener ni pólvora Bueno, spawnean menos mobs No van a tener pólvora Que bueno, podrán subir por aquí Tampoco tienen hilo Ni tampoco tendrán flechas para arcos para la batalla O sea que, cosas buenas y cosas malas No pintaba mal Los del equipo de hielo comenzaron a hacerse fortalezas Encima de la montaña E incluso también a decorar el yeti También hicieron un montón de cultivos E incluso comenzaron a hacer una fortaleza Al lado de la frontera Y por sorpresa Los del equipo del fuego Tampoco iban mal Comenzaron a hacer una base central E incluso poseían mesa de encantamientos Estaba todo muy reñido Tenía ganas de que iba a pasar ¿Quién iba a ganar? ¿La civilización de hielo o la de fuego? Vale, chicos Hacen falta lápiz lazuli De hecho está entrando gente nueva ¿Vale? Ya podéis entrar todos Entonces voy a poner lápiz lazuli por aquí Por aquí Un poquito por aquí Por aquí Por aquí Para que os cueste ir a por él, ¿sabes? Para poder encantar Ya que, bueno, pues ya han empezado ¿Cómo se dice? Encantarse y demás Y por aquí voy a poner lápiz lazuli Alrededor del volcán ¡Madre mía! Mirad, esto es desecho la casa Increíble, ¿eh? Vale, perfecto Voy a poner lápiz lazuli por aquí Esto va a ser lápiz lazuli, loco Vale Y como está entrando gente nueva y demás Vamos a tener que poner en las minas Minerales nuevos Así que voy a resetear la mina Ahí está Reseteamos las minas Vale, minas reseteadas Vuelven a estar otra vez con minerales Como veis Vuelven a estar bonitas He echado de menos las minas así Pero ten cuidado, soy galo Que vas a tener problemas con los mobs Ahí van todos como mandriles Pero ¿por qué voy full diamantes por diamantes? Se jade un poquito la gente Vale, vamos a resetear la mina azul Mina azul también reseteada, chicos Bueno, debería Sí, en efecto Mina azul reseteada también Así que a pillar diamantes Chicos, mirad lo que ha pasado Están haciendo una construcción enorme por aquí Que bueno, una muralla bastante grande Incluso con un foso y todo Ojo, yo creo que la van a completar por todo esto Y bueno, por aquí tampoco hay gran cosa He visto por aquí un puente Han hecho una casita por aquí arriba Un iglú por aquí Eh, otra casa que bueno Está bien decorada por aquí Aunque no tiene suelo, la verdad Eh, bueno, un poco random Y por aquí pues bueno Eh, los huertos Todo esto Aquí sigue el aldeano a tope Que no sé qué le están haciendo Le están intentando ahogar los pobres Que hace juancar Y bueno, pues por aquí Más cosillas Una casa y demás Pero, pero Los rojos Mirad lo que están haciendo Están haciendo una barrera ¿Vale? Están haciendo una barrera Pero con obsidiana por en medio Ah no, solo tiene obsidiana por arriba Pero vaya barrera Yo pensaba que era obsidiana por todos lados Pero no, solo una barrera Con obsidiana por aquí Entonces, ojo eh Luego por aquí también hay otra especie de muralla Bastante, bueno Haces así y la pasas Hay gente ya encantada Como veis No sé chicos No sé cómo va a pintar esto La verdad Y por aquí que tenemos Bueno, aparte de una zona grifea Es que esto gente Está siendo una locura O sea Y arriba aquí que hay No hay nada tampoco Pero bueno, de momento va esta zona Tal que así La verdad que Que pasará En 24 horas Chicos Minas resetadas Mirad Se han cargado todo el lago de lava Quedan 19 horas Bueno, exactamente Casi 20 Y mirad Qué locura Son las minas Ahora Como ves Va a aumentar la dificultad Van a tener que matar Todos estos mobs E incluso algunos Tienen armadura de diamante Este tiene una pa de hierro Encantada y todo Así que No sé cómo van a conseguir entrar Pero lo que sí sé Es que va a ser Muy divertido Y peligroso Por cierto Os quería enseñar también El equipo azul Mirad qué pedazo de murallas Está haciendo O sea Bueno, estas se quedan ridículas En comparación a estas Pero creo que son huecas En efecto son huecas Así que No sé si les va a servir de mucho Pero chicos Mirad Un creeper Abajo Me fui a dormir Y el resultado Cuando me desperté Era este Se habían cargado Prácticamente Todo el mapa Había algunas casas Algunas mansiones Algunas defensas Pero nada del otro mundo Encima el spawn Del equipo de fuego Estaba prácticamente Abarrotado Parecía un servidor anárquico Pero bueno Construyeron una fortaleza En una montaña Que se veía muy épico No muy contento Con el resultado Reseté las minas Para que nuevos jugadores Tuviesen oportunidad De chetarse Lo que sí es que Todo el mapa Se convirtió lleno de túneles Por la parte de abajo Chicos Quedan 4 minutos de evento Y esto ha pasado Tras 24 horas Eh Mirad Creo que os habéis cargado Todo chicos Era vivir En civilización Y hacer una simulación De una civilización Pero creo que aquí se ve El ser humano En su Más espléndida Grafit O como se llama Porque no habéis hecho nada Capullos Habéis tenido 24 horas Pero yo creo que el evento Ha sido totalmente Un fail Porque Lo único que habéis dedicado Es A grifear Bueno habéis hecho alguna defensa Que otra Esto más o menos Se ha respetado Esta construcción Está bastante chula La verdad Para haberse hecho aquí Incluso Ojo eh Un huartillo O sea que de momento Esto no está mal Vamos a ver si hay alguna base Subterránea Porque me ha parecido ver Que si hay alguna base Subterránea por aquí Pero bueno Mirad aquí una Dios Una base con diamantes Por aquí Pero que esta base La ha hecho gente eh Aquí están encantados y todos Bueno aquí tenemos Varios constructores míos Y por aquí vamos a ver Que tal tienen los de hielo Una base por aquí Que no hay absolutamente Ostras eh Por los de hielo Sinceramente creo que los de hielo Se han portado mejor Tienen dos bases Relativamente hechas Relativamente han hecho Unas murallas también grandes Han empezado a hacer Bueno querían hacer aquí Como una especie de muralla Pero bueno no han conseguido mucho Por aquí una granja mobs Que los rojos también han hecho Y por aquí Creo que también han hecho Algo pero bueno En verdad esto está Súper grifeado Aquí están todo el equipo Preparado para luchar Así que gente Id a las murallas Por aquí Porque va a quitarse Esta pared aquí Y va a empezar la pelea Team hielo Versus team fuego ¿Quién ganará? Oye también han hecho esto de aquí Que guapo Oye esto está guapísimo eh Oye esto si que se lo han currado eh Creo que así este tío Si ZRX No sé qué Chicos se están equipando Están yendo todos los guerreros Al centro Porque en breves Voy a quitar la pared Y por aquí Debería estar el ejército ¿No hay ningún ejército de los rojos? ¿No hay ningún ejército de los rojos? ¿Dónde están los rojos? ¿Dónde se metieron los rojos chicos? Me cago en la leche Si no veo a nadie Por aquí están los rojos ¿No están preparados para la batalla o sí? Vale Muchos azules ya están preparados Ojo Creo que están más preparados Los azules que los rojos Pero la batalla Va a empezar en breves A ver los rojos por favor Los rojos que vengan Los rojos son unos cagaos eh Los rojos no vienen macho Están por ahí Voy a seleccionar la pared Y ahora la voy a eliminar Creo que casi todos los rojos Se colaron al hielo ¿Se han colado por un túnel subterráneo? ¿Te imaginas que se han colado Por un túnel subterráneo Y le están yendo por atrás? Sería una jugada estratega eh Sería una jugada muy estratega Te imaginas sería god En efecto chicos Mis sospechas eran ciertas Están todos los rojos Aquí equipados Y están entrando al equipo azul No sé cómo han roto esto Pero chicos El caso es que aquí hay un azul escondido Y chicos La pared Se va a cerrar en 3 2 1 Pared fuera Que comience La lucha De azules Contra el equipo rojo Ahí están Hay gente que no tiene nombre Pero Ojo Ya se está viendo el pvp ¿Se ve el pvp o no? Atención que hay pvp Atención que ya hay pvp chicos Por aquí tenemos Las primeras batallas Madre mía ¿Quién ganará? Por cierto Si mueren No van a poder volver a entrar Al servidor Ojo Por aquí tenemos una pelea Una batalla campal En el territorio del fuego Increíble Encima este está encantado eh Y creo que Bloodborne va a pillar No No se la gué Madre mía ¿Dónde van estos encantados? Yo creo que Ojo Pueden estar bien chetados Vamos a ver por ejemplo El de 7 Pro Diego Imsi 7 Pro Diego ¿Qué inventario tiene? Ah bueno Tiene Knockback y Sharnes Y el GM este GSM Que tiene Sharnes 4 Madre mía Va chetadísimo eh ¿Tenemos aquí una batalla? No puede ser No puede ser Todos van a poner trufa Y Fresh Legend se mete en medio Pero se sale corriendo yo creo Y este Pobrecito que va solo con hierro Madre mía Está siendo increíble esto chicos Todos a por Fresh Legend Pobrecito Y esta base Nadie se ha dado cuenta de esta base Donde hay un montón de minerales eh Cuidado con esto Vale acabo de poner otra vez Para que vaya avanzando Casi un bloque por segundo Hasta 100 bloques por 100 O sea que se va a quedar muy interesante Las batallas Y a ver quién gana Ojo hay mucha gente sofocándose Porque el mapa Sigue y sigue Y sigue avanzando Y quedan 3 rojos Y 7 azules Lo que pasa es que claro Hay mucha gente del rojo Hay mucha gente del azul Metido aquí A ver toda esta gente del equipo azul O sea hay mucha gente del equipo azul Porque si no se estarían pegando Lógicamente Ellos ya saben que son del equipo azul Ojo aquí tenemos un rojo eh Aquí tenemos a un rojo Batallando contra más Ojo estos son azules Estos son azules 100% son azules Mira un tío sin armadura azul Mátale pero mátale Que tienes que ganar No murió Perfecto Pues oye yo creo que de momento Los azules van ganando eh Porque rojos no quedan casi chicos Todo esto como he visto el azul Por aquí hay otro rojo Intentando sobrevivir Y me da a mi chicos Que la victoria Tiene pinta de que van a ser Para los azules Tiene toda la pinta También se ha visto la base Prácticamente la base roja Está totalmente reventada Y bueno la base azul también Pero menos Oye han hecho casas Y demás o sea que Yo creo que la civilización exitosa Ha sido la del frío Por aquí que tenemos Tenemos un montón de azules Sin pegarse Con lo cual eso significa Que solo hay azules Y rojo solo queda uno Fenicstian que está escondido Hemos cambiado los equipos Pero donde estará Fenicstian Por aquí no Por aquí tiene que haber gente eh Por aquí tiene que haber gente Pero yo creo que chicos La victoria es de los azules eh Diamantito es también De los rojos O sea Hay gente blanco Que está con el nick en blanco Que es rojo también eh Ojo Están buscándole Están buscándole a tope No por aquí no hay gente Están los azules como carroñeros Buscándole eh Madre mía chicos Ojo tenemos una pelea por aquí Ah no Oh si Yo creo que de azuque si eh Yo creo que de azuque es rojo Confirmamos No son azules Vale pues No sé si quedan más rojos o no eh Ojo se han podido subir hasta aquí arriba No creo no Que haya alguien arriba escondido por aquí Parece ser que no Ojo Yo creo que esté rojo En efecto Pero ha muerto Vale chicos En efecto Voy a hacerte peal Y en teoría si alguien se puede pegar Es que es del equipo rojo Oh Queda un rojo Queda un rojo Queda un rojo por aquí Quien es Oh se lo han cargado No quedan más No vale no Ya nada Si si queda un rojo chicos Queda este rojo El margen rojo Margen rojo Margen rojo Y acabará muerto Vale Chicos Tenemos ganador del evento Y es el equipo azul El equipo del hielo Así que GG Psicológicamente En los países donde hace más frío La gente es más civilizada Que en los países que hace más calor Por eso Los países del norte De Europa Como Noruega y demás Son más Están avanzados más en economía Que no por ejemplo A los países del sur del mundo Por ejemplo Donde hace más calor Eso psicológicamente Hay estudios que certifican Que donde más frío hace Como la gente prospera más Y demás Es totalmente cierto Y ya se ha visto aquí Se ha visto aquí En este experimento En esta civilización Parece ser que el frío Ha vuelto a sacar Esa rama del ser humano Que hace que seamos más civilizados Pero en cambio el fuego Mirad Ha sido una tremenda locura Así que nada chicos Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por haber Visto este vídeo Este evento Pronto haremos más Más organizados Y que no haya tantos fallos De verdad que es una locura Hacer algo así Parece simple Pero es muy difícil Ha habido muchas injusticias Problemas con usuarios Y demás Pero nada chicos En el próximo será mejor Un saludito Y hasta el próximo vídeo Chao chao